ya estamos aquí en la plancha del zócalo de la ciudad de méxico ya que todos los viendo esta transmisión felicidades gracias ya compartimos este detalle aquí con los compañeros de tultepec y creo que se les está gustando lo que es la cartonería de tultepec gracias a dios toda la gente que está llegando a a esto y desgracias lo que tenemos aquí en tultepec vamos a participar ya están estábamos casi la llegando casi las tres cuartas partes de la ciudad de méxico vamos a dar un vistazo no a toda la gente que está viendo esta transmisión gracias a las diferentes tamaños diferentes este situaciones un saludo a toda la gente que está viendo la transmisión felicidades gracias a todos por compartir estamos ya casi en preparativos ya es a la parte de las 12 del día a los que gusten compartir felicidades gracias casi casi si hacemos mucho a todos están conectándose gracias ahí tenemos un poco de todo con el desfile monumental de alebrijes en la ciudad de méxico felicidades y te vamos de regreso ya se casi son tres cuartos partes de ya está llenando ya están los de tultepec dentro presentando a los de tultepec estado de méxico saludos a toda la gente que está viendo esta transmisión felicidades gracias casi casi bien ya está casi y son un poquito más grandes está bonito es de los gallos una pelea de gallos está bueno bonito este es algo muy bonito así es saludos a toda la gente que está viendo esta transmisión felicidades entonces bueno todo va a ser un recorrido rápido y espontáneo en lo que también cargo la pila y este también gracias casi llegando al principio de lo que es ya empezando lo que es en el desfile de los empieza a las 11 a las 12 del día es el recorrido felicidades a toda la gente que está viendo esta transmisión a todos 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 felicidades gracias por compartir a la gente que está viendo esta transmisión felicidades a toda la gente del mundo felicidades a lo que tenemos aquí en en la ciudad de méxico van a participar diversos agrupaciones de cartonaría entonces si es mucho 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 lo que hay que ver hoy nos vamos por las aguas así es también por ahí para llevar a los compañeros y llevar las agüitas y ya está casi al final en principio sigue llegando más sigue llegando entonces llegamos con la la gente que está dentro de tu tepec en lo que es el desfile de alebrijes ya el final el principio de esto es un gran final en el final así que encontramos a toda la banda aquí en el tepec así son bastantes ahí está magnífico romani y jata chavitos está por ahí creo que si los tenemos ahí estamos viéndolos así es el desfile saluditos Ana Gutiérrez ya todos los están viendo esta transmisión felicidades representando a tu tepec por acá ahí toda la gente que está viendo no encontramos a los demás paisanos no encontramos a los demás paisanos todo lo que tenemos aquí en la ciudad de México es el gran desfile de alebrijes o sea un poco de todo tenemos hoy aquí en la ciudad de México un saludito a todos los paisanos de tu tepec a toda la gente que está viendo esta transmisión felicidades gracias por compartir este podríamos decir todos los saludos pero sí 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 muchos felicidades a toda la gente que está compartiendo esta esta transmisión felicidades a todos a todos a todos ya casi llegando llegamos al final hay muchas muchas personas de donde vienen muchos artistas plásticos bueno sí cartoneros también que son muy buenos entonces este una exhibición una dedicatoria a todos los participantes felicidades felicidades este parece como un tanque con como venado no está está bonito ahí también de una de músico está muy bonito está reciclado todo ahí está muy bonito también lo que tenemos ahí al fondo es algo de cartonería excelente cartonería saludos a todos a ver por ahí que tenemos a miguel morales a toda la gente a ivón rix saluditos este por ahí tenemos a panchito cruz saluditos también bueno a todos un saludo a todas a toda la gente que está viendo esta transmisión felicidades es parte de lo que tenemos aquí en el desfile de alebrijes en la ciudad de méxico felicidades a todos pues ya compartan como compartan y en este caso ahora si vienen mucha gente que ahí estamos ahí toda la gente felicidades a lo bueno que tenemos lo que tenemos en el en este para empezar así es continuando gracias por las atenciones por la invitación a todos los maestros cartoneros de que van a participar dentro de esto gracias así es a toda la gente que participa felicidades gracias por compartir ser rápido esto así es este saluditos por aquí de España también saluditos este gris romero saluditos gracias por compartir toda la gente que está viendo esta transmisión felicidades todos más que nada está la creatividad la el gran talento que hay en diversas partes de de México lo que es la cartonería un excelente detalle suelta viene hombre están todos muy bien o sea todos están muy bien tienen sus detallitos bien 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 definidos felicidades a esos maestros artesanos en cartonería en cuestión de que una gran creatividad tienen todos felicidades gracias a todos los tan gilberto luna cebedo saluditos gracias y también para todos los chinelos que van a participar saluditos así es este y luciana también saluditos también saludos ahí susana arturo villalobos anthony villalobos saluditos gracias amigo ya casi vamos a llegar a nuestro destino que es este lo que tenemos aquí en en que representan los maestros en cartonería hoy también así es así en la en la que viene así es saluditos a todos los maestros artesanos periotecnicos también que también por ahí vimos a varios que también van a participar pero ahora vienen con sus detalles en cuestión de cartonería también por ahí saluditos a todos así es bueno pues ya ya si vamos terminando guerrero aquí también jeces también saluditos a toda la gente que está viendo esta transmisión felicidades gracias así es un poquito de de lo que es la cartonería saludos para chavitos donde están eso así luisa camacho saluditos gracias buenos días a la gente que está viendo esta transmisión felicidades pues ya ya casi casi va a terminar ya los los últimos ya creo que estamos en la parte del de atrás decimos felicidades a toda la gente que está viendo esta transmisión todos los maestros artesanos de aquí de cultepec que participan hoy en este desfile a quien quieren mandar un saludo amigo jajajaja carente saluditos así es saluditos a toda la gente que está viendo la transmisión pues ya estamos en la ciudad de méxico en el centro de la ciudad de méxico estamos dentro de la desfile de alebrijes hoy con los maestros artesanos en cartonería y también hay muchos pirotécnicos dentro también porque también ya tienen la maestra como estamos de maravilla echándole ganas erica jesús vázquez martínez saluditos gracias gracias saluditos y ya compartiendo castillo brilla saludos gracias a todos saluditos brilla ya están llegando más y creo que van por más van por más ahí van por más lo que es la cortonería y pues ya 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 casi vamos llegando al final todos los dejamos entonces al ratito regresamos que serán unos 10 o 15 minutos regresamos en la transmisión en vivo así es bueno excelente día todos nos vemos al ratito y nos vemos en la en la caminada un ratito Jesús Guadalupe Urbán Arte y Tatucanías Urbán presentes saluditos ¿dónde estás amigo? casi no te vimos por ahí ahí saludito a todos los maestros que están por ahí cerquita dentro de lo que es Zultepec desde ahí no le ganas saluditos gracias todos nos vemos al ratito excelente día